hola hola mis menerudas preciosas sé que la tenía botada un poco por aquí pues tenía un trabajo muy cansado y el tiempo que tenía era para descansar y usted sabe que hay que buscarle los chelitos pues mire aquí tengo todo esto pues ahora con mi hija no le lavo el cabello con champú a ella solo cambié para lavarle el cabello con esto con bueno esto es una mascarilla para la más grande y aquí hice mi pedido en esta página como veo que muchos de ustedes me piden que donde venden en a donde yo no sé donde méxico colombia no sé dónde esos lugares donde vendan si desean déjenme en los comentarios hacemos un vídeo haciendo un pedido en esta página ojo todo esto lo pagué yo con mis chelitos o la página no me está pagando ni un 5 para para darle promoción ni nada todo esto fue de mi bolsillo jajaja así que si quieren saber cómo pues yo lo pido yo vivo en los eeuu y aquí me llega hacemos un vivo cuánto cuesta en cada país y así el envío que en realidad en el problema está en el envío cuánto cuesta que es más caro después de lo otro perfecto si tienes la posibilidad pues bien por ti y bien por mí bien por todos gracias a dios sí pues me dejan saber por ahí y muchos besos nos vemos